Un medio, un medio triunfivo, radial Yo creo que temas científicos Todo aquello que tenga que ver con la corrupción Me basaría en fútbol y... pero le daría cabida a todo Cosas buenas, nada abajo Cosas de negocios Alguna propaganda de si es que tengo una empresa, si es que tengo un negocio Las estafas, hoy ya me han estafado a mí por ejemplo La contaminación del planeta, fácil No sé, el tema de las arras gravas, la delincuencia juvenil Unos robos A la gente lo que le interesa son las noticias locales El barrio, el distrito en el que viven